Gracias, presidenta. Hay de dolores a dolores. Hay dolores que vienen a la cámara a denostar. Y hay dolores como los de restaurantes, negocios y comercios que ofrecen servicios de alimentos que son una gran fuente de empleos para cocineros, meseros, garroteros, cajeras, personal administrativo, entre otros, por lo cual es un sector importantísimo en nuestro país. La importancia de la industria no es menor, compañeras y compañeros, por lo que esto representa para la sociedad mexicana y porque da sustento y empleo a millones. Debe ser cuidado por nosotros, los representantes populares. Además, la industria restaurantera contribuye de manera significativa al crecimiento económico de México. A lo largo del país, el cincuenta y ocho por ciento de estos establecimientos cuentan con participación femenina y en el cincuenta y cinco por ciento de los casos, estas mujeres resultan el único sostén de su hogar. Este giro empresarial en México, además de ser de las mayores empleadoras a nivel nacional, con seis de cada diez, es una de las principales fuentes de autoempleo. Lamentablemente, por la pandemia del COVID-19, miles de establecimientos en la industria se vieron obligados a suspender sus servicios o a sólo dar alimentos para llevar, lo que disminuyó los ingresos sustancialmente. La pandemia golpeó fuertemente al sector, siendo una de las industrias más vulnerables y más afectadas por el COVID-19. Y además, recordemos las afectaciones que en este sector aún continúan el día de hoy. Después de más de la mitad, fueron obligados a cerrar por más de noventa días. Ahora, la mayoría de los restaurantes a nivel nacional operan con un aforo reducido de comensales. Diputadas y diputados, es evidente la nula participación del gobierno en el rescate de los pequeños empresarios y de la industria en general. Y vale recordar que es sumamente difícil para este sector acceder a créditos por ser considerados de alto riesgo. Es de lamentarse que el gobierno federal, que debiera velar por ellos por su importancia social, no lo esté haciendo. Hoy yo vengo a ser la voz de esos meseros, garroteros, y decirles, estimadas compañeras y compañeros, que es necesario y urgente atender a este sector por su importancia, su relevancia para la sociedad y la economía de nuestro país. Debemos impulsar medidas fiscales de beneficio a los ciudadanos, de cuidado al empleo y protección al talento empresarial mexicano. Ellos sin duda se reflejará en obtener resultados en beneficio de la sociedad. Hoy les pido acompañamiento para apoyarlos, para dar protección económica a las familias mexicanas que representan el sector restaurantero para todo el país. Debemos dar incentivos fiscales al consumo restaurantero, alentar el consumo y con esto facilitar la recuperación económica. Durante plena crisis económica y sanitaria, es cuando más debemos escuchar las voces de las pequeñas, medianas y grandes empresarias y empresarios de este país. Para que todas y todos los que forman la industria de las restaurantes salgan adelante. Sí, sí se puede. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Cecilia Patrón Laviada.